hola hola mis hermosuras cómo están espero que se encuentren muy bien les traigo lo que viene siendo mi unboxing de mi pedido de la campaña 7 de arabella esta es la caja y este vendría siendo el folleto donde venían los productos de los cuales encargué y me llegaron en esta cajita pues quieren ver qué es lo que tengo quédense conmigo y acompáñenme a ver hasta el final pues ya la abrí amiguitos y así está y lo primero que tengo aquí es un flyer o una hojita donde dice que estimada dama arabella en tu caja de pedido de campaña 7 de la del año 2 19 del 2019 recibe automáticamente la nueva fragancia para dama arabella lipstick con un precio de demostración de 71 pesos 72 pesos que debe de venir aquí adentro en cajita además de la promoción de acuerdo a las tipo de la cantidad de la de perfumes que vendas te llevarás estas hollitas y pues lo que tengo son estos fueguitos de topper ya saben que les voy a estar dejando por aquí en una orillita el precio de estos estos son tres vienen así con sus fresitas y no recuerdo de qué cantidad son juego de tres contenedores no sé si sean como de un litro más o menos cada uno son dos jueguitos y lo que viene este siendo un soporte para dispositivos móviles que viene así por ahí les dejo el precio y un rayado en color verde por aquí vienen los folletos nuevos son dos de la campaña nueve y esta crema para las varices de 200 mililitros y una máscara para las pestañas con romero y vitamina E y una máscara para pestañas de jalea real un agua de rosas de colonia de rosas esta contiene 150 mililitros y este perfumito de flamingo que viene así está hermoso una crema depiladora para rostro de 50 gramos otra máscara de pestañas igual que la anterior de jalea real de esas son tres y un veneno de víbora que viene siendo un serum antiarrugas para el contorno de ojos y este contiene 10 mililitros y esta solución que es restaurador de esmalte contiene 10 mililitros este es muy bueno para los esmaltes que están secos o chiclosos si quieres salvarlos pues esta es una buena opción y este jueguito de labios del tono coral que vienen siendo 1, 2, 3, 4 y un labial líquido del dark queen en que tono por aquí debe de decir no lo encuentro no ya les estaré dejando por ahí en una esquinita aquí es la en el pastelito no enfoca no enfoca es gama del tono mate por aquí les voy a estar dejando la imagen como viene en el folleto y este esmalte que es el gold de un mouret que es como escarcha como un glitter plateado y este esmalte que es de efecto unicornio miren como se ve con el sol bien bonito está precioso este es el tono no lo encuentro pero tiene esa clave allí cada 21, 39 y estos como parchecitos estos silicas como silicones que son protector de juanetes es un paquetito con dos piezas uno para cada pie me imagino o si no tienen juanetes en un lado en el otro si pues los van alternando y el perfume que venía al principio en el flyer que es el lipstick que está hermoso que viene así en forma de labial díganme si o no está bien chulo y este vendría siendo su su tapadera pues ya veremos la reseña a ver qué tal huele y otros flyers de promociones el flyer para las invitadas de los premios la hoja para llenar el pedido y el promoción el de la hojita de promociones de esta fragancia y pues esto sería todo esto sería el pedido de mi campaña número 7 de Arabella nos vemos para la próxima bye bye bye